El curso vacacional recreativo va dirigido a niños de 5 a 14 años y tiene una duración de 3 semanas en la que todos los niños van a participar en diferentes actividades deportivas, lúdicas y así como manualidades que permiten tener a todos los niños un descanso activo en estas vacaciones. El cupo se encuentra lleno, 240 lugares, sin embargo para darle ese plus a la ciudadanía también les estamos invitando al curso vacacional recreativo de la sede Coatepet, que cuenta también con actividades similares con el afán de atender a toda la población de esta localidad. El curso de verano que se realiza aquí en el Centro de Seguridad Social Jalapa ya tiene muchos años de experiencia, en lo personal tenemos entre 7 y 8 años de estar dando el curso de verano. La seguridad es muy importante, todas las áreas se tienen vigiladas, se tiene la precaución.